Somos herederos del pasado, de un tiempo no lejano donde nos persiguieron por pensar Somos la semilla que ha germinado, que creció con odio y no la puedes pisar Fuimos regados con sangre, con la sangre de la libertad, y ahora no hay quien nos pare porque no, no, no Avanzaremos con orgullo y al caminar cantaremos para recordar porque no, no, no No podrán cortar ni nuestra lengua ni las ganas de volar Porque no, 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 no podrán enterrar ni nuestros versos ni la forma de pensar Somos hijos de las trece rosas, de Lorca y de Machado y no vamos a olvidar Quiero ver a tu rey arrodillado pidiendo perdón porque no quiso evitar Fuimos regados con sangre, con la sangre de la libertad, y ahora no hay quien nos pare porque no, no, no Avanzaremos con orgullo y al caminar cantaremos para recordar porque no, no, no No podrán cortar ni nuestra lengua ni las ganas de volar Porque no, 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 no podrán enterrar ni nuestros versos ni la forma de pensar Fui detenido por actuar, estuve en una prisión militar Y yo enterrado en un culo, y tú Avanzaremos con orgullo y al caminar cantaremos para recordar porque no, no, no No podrán cortar ni nuestra lengua ni las ganas de volar Porque no, 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 no podrán enterrar ni nuestros versos ni la forma de pensar Avanzaremos 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 Eh, eh, eh Gracias por ver el video